Ahora viven todas las negociaciones de quién va a ser este nuevo premier, quién va a conformar el gabinete, seguramente se van a pedir cuotas desde las bancadas, qué sostienen a la presidenta, que esto la hace mucho más débil, porque a ver quién acepta cargar todos los pasivos de este gobierno y a ver cómo es la repartija también, ¿no? Yo creo que allí hay que tener en consideración además cuánto la presidenta, como personaje a pesar débil de la debilidad con la que podamos verla, no deja de ser el personaje principal al final del día en ese sentido, cuánto va a estar dispuesta a mostrar con quién se está aliando y hacia qué, cuando se orienta, ¿no? El que salga o tarola hablando también del hermano de la presidenta, habla de un nivel de negociación de una cosa que se ha sabido por muchos meses, ¿no? Y era esta disputa de quién tenía mayor injerencia y quién tenía mayor poder. ¿Será que ahora vamos a ver en definitiva cómo el lado de Nicanor cobra más relevancia? ¿O será, como dices, alguna otra organización política que esté dispuesta a asumir esa cuota de poder que no deja de ser un poder en el inmediato, pero cuyos pasivos pueden ser altamente costosos en lo electoral en el futuro, ¿no? Es que parecería un pacto de silencio también, ¿no? Parecería más un pacto de silencio, un pacto de entrega de determinados puestos y cuotas de poder a cambio de, decías, alguna embajada o etcétera, pero además, sobre todo, de impunidad. De impunidad. Hay que ver si esas legislaciones efectivamente avanzan, ¿no? Y creo que esa mención, y por allí creo que también uno puede volver a la mención sobre Martín Vizcarra, ¿no? Es probablemente soltar al enemigo número uno de determinado sector político como responsable de esto. Les permite también dejar de lado a los verdaderos responsables y echar esto hacia la peliculina que no necesariamente va a terminar en un proceso real. Vuelta a la ención de silencio. Claro, y ahora se barajan nombres, se han bajado nombres desde ayer, ¿no? Para poder asumir el premierato, que si el actual ministro de Justicia, que si la actual ministra de la Mujer, que si, bueno, Juan Xeput nos dicen aquí en el chat, que está siempre en todas las cuñelas. Este y también, claro, Walter Gutiérrez, ¿no? El que fue defensor del pueblo que ahora es embajador en España. Esos son los nombres que se barajan, pero sí que va a mostrar un perfil claro de con quién se alía, ¿no? Pero también el Congreso queda como debilitado, ¿no? Porque en realidad la denuncia es desde data de finales del año pasado, con investigación fiscal, con informe de Contraloría que dice que esta contratación fue irregular. Y eso no tuvo ningún costo político. Lo que ha tenido un costo político es el escándalo. Los gatitos, el que haya mentido sobre su vida privada, diciendo que no la conoce. Pero, este... Y claro, que esto genera interferencia y que un alto funcionario no puede estar defendiéndose, perdiendo el tiempo en defenderse porque esto hace más frágil al gobierno. Pero, en realidad, también es como todo bien jalado, ¿no? Yo creo que la debilidad viene de mucho antes, ¿no? El que efectivamente tengamos 50 muertos de las protestas y en lugar de haber tenido una censura, el que en ese momento era un ministro de Defensa, hayamos terminado teniendo su ascenso a presidente del Consejo de Ministros. Claro, o sea, no se va por presuntos delitos, ni por las muertes, ni por las contrataciones, sino por el escándalo de los gatitos. El escándalo, efectivamente. Y creo que eso habla de la triste frivolidad del momento político que vivimos.